¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Estaba acá de tranqui viendo que haya... O sea, estaba buscando un juego, mejor dicho Y veo que La asombrosa chamba digital De Amazing Digital Circus Ha sacado video y me sorprendió porque me dijeron Y también vi que va a salir en Netflix O sea, yo pensé Que iba a ser exclusivo de Netflix Entonces, ni siquiera sé si que voy a subir esto Porque al final, ¿qué tal Netflix te demanda? Por eso no, porque No entendí nada, o sea, ¿lo han vendido O no lo han vendido? ¿Por qué? ¿Qué? Oh, esto no es el capítulo Veamos Déjame quitar esto Que estaba jugando Wukong Sin muertes Pues estoy comiendo mi chifle Ok, esto es la continuación exacta De lo que pasó la última vez A ver, déjame acordar Básicamente Se metieron al mundo de NPCs Un NPC despertó Se dio cuenta de que era un NPC Y al momento en que quiso liberarse Lo destruyeron al pobre Y Pony Está Esa es su reacción, pues, ¿no? Está traumada Como siempre Creo que nadie, aunque quiera Puede hacer eso Lo que está intentando Amarillo Amarillo Verde Wow, miren, ahora está azul Ya era azul antes Parece que los colores cambian más rápido ¿Por qué me toca a mí esto? ¡Háganlo ustedes! Porque algo diferente pasa con cada uno Por ejemplo Kinger brilla Los cabellos de Ragata se paran La máscara de Gangol gira Y su voz se vuelve normal Yo ya soy norma Hijo de p*** ¿Qué tal tú? No nos quiere mostrar Porque es un cobarde Me gustan los misterios Y tú, espectador ¿Qué opinas? ¿Puedes parar con eso? ¿Por qué se quedan todos rígidos Cuando hay aventuras que completar? La aventura de hoy es El misterio de la mansión Milden Hall Así es Se dice que esta gran mansión tenebrosa Está infestada de sucesos Y actividades paranormales Ustedes deberán resolver Esos profundos misterios Y atrapar a todos Esos siniestros fantasmas moribundos Que haya Escubido Y por primera vez Van a poder ¿Y su voz? Hice esta aventura Muy seria y madura Para ella Dijo ella Muy seria y madura Para ella ¿Cómo? Ah, se refiere al triángulo ese Por lo que veo No mencionan a Netflix Que raro Hola Que raro O sea Quizá han vendido Los derechos De la siguiente temporada O algo así No se volverán Autoconscientes ¿Verdad? Me banearán este video Por eso ¿Cómo lo sabría? No soy el jefe Espera si soy Todo el mundo Al portal Es hora de aventurar ¿Cuáles eran los objetivos De las aventuras? ¿No es como en Cuphead Que por ejemplo Mugman y Cuphead Que te entran Para liberar Almas Akisa también Es el de De Dors ¿Por qué aún no regresan? Me acordé de mis primeros ojos Altones Pero no sé por qué no vuelven A mí no me pasó Para continuar con su aventura Deben elegir Qué puerta van a cruzar La puerta de la izquierda Es la puerta normal Clasificación Wow Para todas las edades La puerta de la derecha Es la puerta más aterradora Clasificación Solamente para Zobor ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿No había que atrapar fantasmas? ¿Qué puerta elegimos? No lo sé Probemos algo No pasa nada No pasa nada Iré por ella Buah Esa es la puerta aterradora Zobor Aparece ya Solo quiero hablar contigo Me ha hecho acordar A Hunter x Hunter Llega una parte Donde tienen que pasar Por puertas también Recomendado Ese anime ¿No? Es anime Yo solo quiero saber Por qué sigues faltando A todas mis asombrosas aventuras Podría ser ir Las sensibilidades de Bubble ¿Bubble tiene de esas? ¡Ya basta de hablar de Bubble! ¡Hablemos de ti, Zobul! ¿Qué? Dime ¿Qué tiene tu cabeza, Zobul? Ya No quiero decirlo ¡Pero qué jocoso! ¿Sigamos? No O sea Ya te dije mi problema Solo que Nunca recuerdas Porque Ay, da igual Mi mente Es una máquina compleja E infalible Nada se escapa De estos preciosos Entonces ¿Qué podría hacer Para que tú disfrutes Mis aventuras? Zobul ¿Ves? Esto es de lo que te hablo Solo te importa Esto parece que es un capítulo De relleno No tiene mucho No está yendo A alguna parte A ver, vamos a ver ¿Qué tal pasa Leo? Zobul Mira esta abeja Que dibujé ¿Dónde estamos? Ah, por eso nos sacó El capítulo Este mes Capítulo terrorífico Oh Es la spitter Mi nombre es Baron Theodore Mildenhall La cacería ha sido mi hobby Desde que tengo memoria Podría decirse que se volvió Más bien una obsesión La criatura que ven frente a ustedes La he perseguido durante años No, es un hombre Pero tampoco Un animal Es impía Es maligna He dedicado Cada momento De mi vida A proteger A mi familia De la criatura Ala, se ve muy bien Loco Han mejorado su calidad visual O Eso que estoy Ahora voy a poner a A ver Claro que gana un huevo de plata Actualmente A esto Imagínate Imagínate ser creador De esta serie web Que al final Es índipez, ¿no? O sea, son gente normal No es una compañía Y que se haya hecho Tan, tan popular Como esto Que hasta te compren Disney Iba a decir Netflix, loco A buena hora Felicidades Me puse a pensar Pero se nota Que han invertido También en las animaciones La calidad Era mejor que busquemos Cómo regresar Arriba Con nosotros Ok Genial Perfecto Vamos las aventuras Hay que un chato Podríamos usar esto Para subir Me conviene Mi chifle Cerrado Cerrado Obviamente Cerrado Qué bueno Que estás cerrado Marte 4 de diciembre Ya habiendo disparado A la criatura Múltiples veces En sus órganos Y decapitándolo Para conservarlo Como trofeo Mis problemas Aún no desaparecieron Aparté la mirada Del cadáver Por quizás menos de Un minuto Y cuando volví a ver El cuerpo Se había ido La criatura No murió Y regresaría Para recuperar Lo que le quité Si alguien Está escuchando Esto Solo le pido Que no dejen De ver la cabeza Fueron advertidos Bueno No creo que este lugar Sea conveniente Para hoy La tengo No creo que este lugar No creo que este lugar ¿Y para qué gritas? Cierto, no era tan gracioso. Quiero irme. Creo que deberíamos estar juntos y volver lentamente a la sala de trofeos. Sí, me parece perfecto. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¡Eso! Seguro son imanes. ¿A un bote? Acá se han ahorrado bastante en la animación, ¿no? Yo... Sí, estoy de acuerdo. Perdóname, ya es la costumbre. ¿Qué? Hay una mosca aquí. ¿Estás haciendo mucho ruido? ¿Si hay una mosca? Y... te tengo. O eso creo. No veo mis manos. Perdóname, ¿puedes repetirme? No hablo, Lovecraftiano. ¡Me caigo la mosca! ¡Cómeme! Me he hecho acordar mucho a Doors, loco. Se parece demasiado a esa cara. ¡Esta es la criatura de las cintas! ¿Está esta puerta con la que está abriendo? ¡Vamos! Te ves preciosa, corazón. ¿Qué? ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Qué tal los creadores lo han hecho a propósito? En plan de que... ¿Qué le gusta a la juventud de los niños de ahora? Doors. ¿A ver sus voces? Hagamos uno. Pongamos referencias. Hijo como cualquier crimen de guerra, ¿no? ¿Alguna vez llegará el punto donde acabe y se sepa quiénes son en realidad? Su forma real. ¡Resolvió! ¡Solamente cambia las piezas que no te gusten por otras mejores! Desde el día en que llegué al circo he buscado las piezas adecuadas. Entonces, sobre las aventuras. ¿Qué te importa? ¿Qué dices? No vas a entenderlo. ¿Entender qué? Cain, a nadie le gustan las malditas aventuras. ¡Buen chiste, Sobol! Ragata no te lo dice para no ser grosera. Jax las usa para joder a los demás. A Gangl le da vergüenza hablar. Kingl está loco. Y Pomni, cada vez que regresa de una, la perdemos un poco más. ¡Ay, Sobol! ¡Sobol! ¡Sobol! ¡Hacer aventuras es mi arte! ¡Es lo único para lo que existo! ¡Es todo lo que hago! Y... Parece que eso tampoco es consciente, ¿no? Yo creo que sí. Lo único que soy bueno, y eso... Podría ser algo... Como operación controla también, ¿no? Claro. ¿Para quién era la sesión de terapia? ¡Ah, sí! ¡Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento! Te mostraré unos dibujos y tú me dirás lo primero que te venga a la cabeza. ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos? No lo sé. Parece que estamos en un ático. Las cosas se pusieron peor de lo que imaginé. Mi paranoia me consumió. Y ahora esto me está haciendo acordar, ¿saben a qué? A Bindi. Con sus grabaciones. Cada sombra, cada sonido, me perturbaba. Y acabé disparándole a mi amada, creyendo que era la criatura. Es irónico, ¿verdad? En mi afán de protegerla, yo me convertí en el monstruo. Ahora aguardo en mi sótano. No teniendo a quién proteger, más que a mi alma. Aunque sea, voy a acabar con la bestia que me arrebató todo. Ve y toma su arma, por favor. Sí, me parece que sí. Y ahora esto me hace acordar a los increíbles. Puta. Ok, como quieras. Ah. Esa voz me recuerda algo. Es un actor de doblaje conocido. Parece que tenemos dos tiros. No los desperdiciamos. Sí. Quédate atrás. ¿Cómo? Este video es para mayores de 12, entonces, ¿qué? Le llegó al pincho a su gente, a sus niñitos. No hay problemas, ¿no? No te preocupes. Yo puedo con esto. O sea, esta serie tiene muchos seguidores niñitos, ¿eh? Y Nico lo van a ver, a menos que sea escondido, así o así. Bueno. No fue tan difícil. Es lo que hubiera dicho. Si no supiera que la criatura era uno de los ángeles de Dios. ¿Qué? Y que quien le hiciera daño sería llevado a los fríos abismos interminables del infierno, donde mi alma reside. ¿Qué? 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 Pero al final, a ver, lo que dijo el diente dijo que sus aventuras no son para hacer daño, así que... Como una experiencia y de ahí saldrán igual. Si tus amigos lo ven, ojalá que no los aburra a muerte con sus monólogos interminables. Ese hombre convierte una anécdota breve en una tragedia griega. Les preguntaremos cuando los veamos. Gracias otra vez por el té. Fue un detalle muy lindo. No te preocupes. Visiten cuando quieran, corazón. ¡Obviamente! ¡Felicidades, mis mariachis rockeros de miel! ¡Completaron la ruta pacifista! ¡Enorgullezcanse de ser tan buenas personas! O sea, realmente no van a morir, ¿no? Había uno que se transformó, o sea, como que se volvió loco, pero no se... Se seguía ahí, pero no se murió. No, es el típico infierno que te imaginas. Estamos literalmente en el infierno. ¡Ayuda! Por supuesto que es el infierno, eso es lo que es este maldito circo. Dudley, relájate y estaremos bien. ¿Qué inseguro puso alguna salida? Espera. Intentaré algo. Esa cara Me gusta ese diseño porque Me hace acordar Me estoy buscando Referencias en todos lados Ojo Lore Supongo que las almas Toman los cuerpos vivos Cualquier cosa con la que puedan escapar Cuatro años en computación Para esto ¿Por qué? Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas Pero poco a poco Pensé que era de relleno este capítulo Pero acá hubo algo Aunque puede ser que también sea la mayoría de relleno Pero a mí lo que más me gusta de esto Que lo tienen varias series Como les dije hace tiempo Es esto ¿Cómo van a llegar a un desenlace? ¿Cómo van a plantear todo este tema de que Ah mira Estoy en este mundo Y no sabemos Cómo se creó Y cómo llegué aquí Si es que al final ¿Qué tal somos un programa de computadora? Y la realidad Estamos jugando un videojuego en la vida real O algo así No sé Cualquier explicación Me da curiosidad Cómo va a llegar Por eso me gusta mucho Ricky Morty Este tipo de cosas O la serie que les dije Que les dije de Black Mirror Pero vamos a ver Más que todo por eso Me imagino que los niñitos Que ven esto No 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 ven más Tanto eso Supongo que más la animación Los diseños Las personalidades Que eso está bien Pero no es lo mejor para mí Y tampoco la mejor serie de este tipo Por cierto Pero ya pues no A ver espera Voy a buscar una referencia Mira la God referencia Que para mí Se me vino a la mente de una Cuando vi a Pony Así viéndote con esa cara Es que es literal Hay un personaje en Lice of P Que por cierto Muy buen juego O sea Este tipo de juegos Me gusta bastante Hacer parries Cuando te atacan Muy bueno Y a la cosa Hay una parte Donde se te aparece Un personaje literal Como el diseño Que acabamos de ver O sea Prácticamente Es un bufón O sea Como está vestida Pony Pero modelo masculino Con sus ojos así Y te revientan De hecho voy a buscar A ver cómo es Para A ver mira Para que no sepan Este juego va de ser Pinocho O sea Este es Pinocho Y Está haciendo misiones Para ayudar a Gepetto Y Todos estos son marionetas La cosa es que Tus armas Pueden bloquear Ataques fuertes Y así Mira ahorita se va A ver por acá Acá se lo encuentra A ver Esto viene por acá Y pum Sale Ahí está Pony Lo tumbó Pero este va a ser Un truco seguro Porque Ya bueno Este Ya O como los niñitos Están bien asopcionados Con Pony Las niñitas Especialmente Mi hermanita Que tiene nueve Esto tengo que acordarme De regalarle algo De Pony Yo Lo siento Mucho Estás actuando Muy extraño ¿No King? Para navidad Claro Seguramente lo estoy No tengo buena memoria Pero la oscuridad Siempre Me ayuda a recordar Otras épocas Cuando mi esposa Se Abstrajo No recuerdo Ah era su esposa Terminamos en nuestro fuerte Juntos Estaba oscuro La oscuridad La pudo calmar La filosa Y áspera superficie Se ablandó Y ya no parecía Estar furiosa Ya no era Quien solía ser Pero estaba Tan serena Como para acariciarla Una última vez Antes de mandarla Al sótano Siempre la recuerdo Cuando estoy A oscuras Claro Es cierto O sea Ellos no recuerdan Nada De su vida Normal Le gustaba La entomología Y yo odiaba Los insectos Pero Logro que me gustaran No es el recuerdo Más bello Pero Es de los que Nunca olvido Sé lo que puede Sentir En este Circo Puede parecer Inútil Si Pero No lo es No mientras Tengas gente Que te ama Los recuerdos Bonitos Valen mucho Aprícialos Y también A la gente Que te rodea Pero ¿Qué recuerdos Tienen? Tienen muy pocos Especialmente Pony ¿Cuánto tiempo Ha pasado Desde el día Que llegó? O sea En la serie Misma Tres Cuatro Días Así que Recuerdos Tan bonitos No creo Que tenga Escucha Estaba pensando En esa última cinta Dijo El próximo aliento Que tomen Allí abajo Será el último Me pregunto Si podemos pasar Si no respiramos Yo No Sé Si pueda Dejar de respirar Ni tiene nariz Ninguno No Preocuparnos Eso ni tiene boca Si subimos Y volvemos Al circo Te vas a volver Loco otra vez Y no recordarás Nada De esto ¿Verdad? No te preocupes Por mí Mientras tú Lo recuerdes Todo irá bien Es la primera vez Que está de acuerdo Este Eres fuerte Pumni Y yo sé Que lo vas a lograr Toma mi mano Lo haremos juntos ¿Veíste? Eso fue fácil No Sí Bien Realmente ¿Qué pasó aquí? No te preocupes Por eso Pumni fue muy valiente Al menos Eso creo ¿Lo fuiste? Sí Algo así Oye ¿Por qué se le fue Toda la memoria? Solo Quería decir Que Gracias por Preocuparte por mí Siento que Pese a todo No he sido Agradecida Contigo por eso Gracias Pumni Yo solo quiero Que no la pases mal Nos importas mucho Si recuperaron Mi máscara De comedia Y Ya Ni siquiera sé Si Eso del viejo Oeste Era una dirección real Para empezar Oh colorín colorado La aventura ha acabado Y todos han retornado Rápido Haz como si tuviéramos Una terapia Ok Bienvenidos Mis furritos de leche No nos vuelvas No nos vuelvas A decir así ¿Y cómo fue Estar a solas Con el loquito? Nada mal La verdad No nos vuelvas 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 Ok Vamos a ver si Todo esto después Tiene más importancia Final entretenido Gente O sea El capítulo puede que sea Relleno Lo que sea Pero Animaciones Y todo eso La verdad Nice Y para pasar rato Está bien A mi no me parece Como si fuera La mejor serie Que exista Como Pero si le recomiendo Por ejemplo En cuanto a series Así Medio animadas Hay varias opciones Comenzando por ejemplo Con Ricky Morty Que tiene que ver Más o menos Con aventuras Y temas De Por ejemplo Mundos paralelos De que O sea Más o menos Como esto No es Pero Por ahí va Y Y así gente Entonces Pero está bien O sea Me alegra que la gente Que haya hecho esto Le vaya bien Que al final Son gente normal O sea Que se juntaron Me imagino Porque me acuerdo Que vimos la historia De que Se juntaron Y lo hicieron Y al final Mira ahorita Deben ser multimillonarios Lo que si espero Que no pase Con esta serie Es que con tanto éxito La larguen Y sea puro Relleno Y Fan service Y cosas así No sé Mientras Lo hagan bien No sé No sé O sea Veo que están Por buen camino Supongo No sé Tampoco tienen Muchos capítulos Y no se sabe A qué rumbo tendrá Así que Eso Cuiden Soy Sifo Se lo dejo Thank you Thank you